Oh, que le acarici, pero no podía, la cabeza dice un monstruo, que está ganando Toro Barán, vende el centro Toro Barán, el Duquex, por el 4. ¡Viva! ¡Gol! 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 ¡Gilmes, en contra lo hizo Matías Caruso! ¡Gilmes arriba el marcador! ¡Galmes en el 0! ¡Tiene que darse en primera! ¡Caruso en contra! ¡Gilmes 1, Boca 0! No te digo yo, no te digo yo, los problemas de Boca los genera Boca. Los inconvenientes de Boca en defensa no son producto de la debilidad o la destreza de los hombres de Kirchner, de los errores propios. Ahora Caruso, desafortunado naturalmente, pero no se habla con Luquetti, y Luquetti tampoco le grita. El centro viene desde la izquierda y aparece Caruso desconectado de su arquero, no escucha nunca un grito. Por el segundo meta del centro, Torres, el arquero que apenas sigue... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gilmes! ¡Dalino Campo bonito! ¡Gilmes 2, Boca 0, a los 42 minutos de la primera parte! Les digo, señores, ¡Gilmes quiere seguir siendo de primera! ¡Gerlo, el segundo del partido! Más allá del acierto de Gerlo, es un espanto lo de Boca, lo del arquero, lo de la defensa, un espanto realmente. El centro de Torres, sale Luquetti, dijo, acababa de reivindicarse, por favor, por favor, aquí está el coche Chávez, arranca Chávez, intentará hacer la diagonal, se abre, no ir, la pelota es para Palermo, le pega Martíno! ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡El goleador, sí! Martíno lo hizo, Palermo, señores, se alcanza, Andrés San Filipo, tiene ahora 227, Palermo, diéntilo, con ese golazo, Martíno se junta en este partido. Si no lo hace Palermo, no vale. Qué bárbaro el loto, tuvo espacio, se preparó, apuntó, le pegó, esta vez, mi estricto, impresionante, el remate del loco Martíno, fabuloso, fabuloso, le dieron espacio, tiempo, la mandó a guardar, si no la hace Martíno, si no lo hace, terrible, cuando Boca no podía, Palermo sí, pide a buscar Chávez, se engancha, dale Pocci, dale Pocci, le pega Chávez, ¡Gol! ¡Gol! ¡Bocca, empata el Pocci, empata el Pocci, Chávez, Boca 2, Quil de 2, escurece Caruso, señores, el negocio está de afuera, el pegarle de afuera, se tuvo fe el Pocci esta vez, todo lo que no había podido hacer Boca, jugando, buena maniobra previa, acomode el cuerpo, apunta, tiene espacio, le largo el defensor, luego sí, elige, exquisito remate, también del Pocci Chávez esta vez, así precisa darle mucho el Coro de las reversas, ahora lo que paso suerte hace que no era una escena de alarma, ивать el cuerpo 밥, ­